Música Felicitamos a Radio Natividad en esta fiesta del octavo año por celebrarse su aniversario. Le damos gracias a la familia Cero por tener esta iniciativa de llevar la buena nueva al Señor. Y necesitamos también muchos bienhechores para que se unan a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, para llevar la buena nueva del Señor. Amén.